buenas tardes excelente que andamos calorcito va aminorando más o menos pero ya se formó la primera tormenta y muy lejos pero ya está por llegar la temporada de huracanes si a ver si no nos toca otra vez con este calor las aguas se calienten y hay más probabilidades ojalá y no para huracanes los que le está llegando a la hora ahora fernández ya ves que el tecro con su demanda que puso si hubo una queja puesta por el representante de morena en contra de laura fernández debido a que pues como bien saben ustedes ha habido muchas digamos calumnias o muchos muchos señalamientos en contra de mara lezama sobre qué atenta en contra de la vida de laura o de sus familiares o sobre la destrucción de las necesidades que ha hecho el laura y pues esa es la queja que ha estado haciendo este representante pero fíjate que sin embargo estas declaraciones o estas acusaciones de la obra fernández han sido sin fundamento así lógicamente le está tirando a la persona que va arriba de las encuestas o que va arriba de la mayoría de las encuestas lógicamente lo que buscan es denostarla porque la cosa sin fundamento alguno pues si no va a estar atacando a ni bardo mena o al doctor pecho cuando sabe que en el puntero está mal realizado y ayer el tecro digo perdón el yecro fue el de ayer porque me confundo con el tecro porque antier el tecro le dijo a laura que tiene que pedir disculpas públicas y ayer el yecro y se le dice a la hora fernández urge que borres todos los links de las publicidades que ha subido con la frasecita de esa de ay ay mara mara marita qué tamaño de hinches debe estar haciendo tú y el niño verde para mandar a romper otra vez mis espectaculares este y generaste una campaña de represión y terror amenazando a los que no están contigo y ese sabemos que la está acusando sin fundamento son calumnias son calumnias totalmente y lógicamente alguien que dice ayer espérame lo que está señalando no tiene fundamento le ordenaron otra ahora por el yecro que tiene que bajar todos esos links donde está señalando de todas las redes sociales entonces pues pues qué mal por esta cantidad que mal porque en vez de estar haciendo una campaña con propuestas una campaña visitando o realmente tratando a la gente lo único que se dedica es atacar a mar alzano exactamente y justamente fíjate no hace rato en una conferencia de prensa fue cuestionada sobre qué día va a pedir disculpas públicas hay en cine martínez la edil de otompo medio blanco que fue señalada por violencia política laura fernández dijo que de eso no habla prefiero no hablar prefieren hablar yo creo que si los candidatos se siguen a siguen agrediendo a esta candidata que lógicamente la puntera y como todos sabemos el que va arriba hay que tirarla hay que tirar y eso están y eso están intentando hacer pero en lugar de eso debieran estar dando sus propuestas realmente y ahí la ciudadanía dice pues son patadas de ahogados digo la acusación que hizo contra el niño verde y contra madre les ama ante la mujer por violencia le dijeron no va pues si ni siquiera era la instancia correa raro el técnico le dice tienes que pedir disculpas públicas y una amonestación por haber por haber hecho tu violencia política en contra de ella y en suny y ayer el día que lo dice tienes que bajar esos links porque estás haciendo señalamientos sin fundamento alguna acusando a una candidata de tus supuestos espectaculares cuando se dice y se menciona por allá entre bambalinas de que ella misma está haciendo esa jugarreta para llamar la atención así es es que barro lamentable la amigua de cancún ya ni contrapunto noticias llena tanjo a su estrada jiménez y sergio masté síguenos en nuestras redes sociales para platicarles todo lo que acontece en elecciones 2022 nosotros hasta una próxima emisión hasta luego